Es que tu amor es imposible olvidar y es que lo bello no se puede borrar Bajo la luna tu cálida noche es todo un derroche para enamorar Cosos mi canto, mi historia de amor, donde con llanto y pasión escribí Viejas leyendas que están en tus calles y en los arenales en un corazón Y quien pudiera opacar esa alegría al cantar Por delante tu pena es la cruz, por detrás una historia sin fin Tierra del gran Grigotá, dueña de mi Paitití Que tu sangre bladía me golpea las venas a sembrar mi el suelo Gracias, muchas gracias Noticias Villana por la cobertura Sí, el barrio Señor de los Milagros V229 está cumpliendo 18 años Su mayoría de edad, ¿cierto? Entonces, como ha visto con la presencia de los vecinos Estamos celebrando un año más Y también esta vez con la grata visita de nuestro general Ontivero Estar presente en este acto aniversario de un barrio que lleve mensajes de la Biblia Mensajes de amor, mensajes de cariño al ser humano Es un orgullo estar con su presidente Gavino Es en ese sentido, en nombre de todas las juntas vecinales Estamos presentes simbólicamente Felicitarles en su aniversario Y esta vez ha sido con una misa Pero sin embargo, felicidades Pues todas las juntas vecinales de la Biblia Primero de Mayo Están con todos ustedes vecinos Sí, buenas noches, gracias Noticias Villana por entrevistarme Aquí apoyando también a un presidente del barrio aledaño El doctor Gavino Apoyándolo también en su aniversario No será de gran, grande, digamos, la fiesta Pero con una misa basta Para apoyarnos a los vecinos Para que estemos unidos siempre Feliz aniversario de nuestro barrio Feliz aniversario de nuestro barrio Señores de los milagros Sos mi hogar Cielo azul y verdes campos pa' soñar Sos el viento, sos la brisa La magia de una caricia Sos la noche, una guitarra y dulce voz